Una de las bodas más esperadas de este año ya se realizó. ¿Cuál? La de Natalia Bedoya. ¡No! ¡Qué emocionante! ¡Cállate! Ayer, ayercito nomás, ayer viernes, en la sabana de Bogotá, en ese atardecer maravilloso. ¿Y sabe quién estuvo ahí? ¿Quién? Pues nosotros. ¡Puede esto! La actriz y cantante Natalia Bedoya contrajo matrimonio con Ricardo Cabrera y la red llegó hasta la sabana de Bogotá para ser testigo de todos los detalles de esta unión. Empezaron a llegar los invitados. Hola, Mayida, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Felices de celebrar el amor de mi Nati. Me encanta, don Juan Carlos. Bienvenido a la red. Muchas gracias, muchas gracias. Felices aquí también de estar celebrando a Nati. Me encanta la pinta de ustedes. Muy alternativa. A ver, ¿la tuya cómo es? Bueno, pues esto era Rancho Style. O sea, que yo soy el mosco en leche. No, 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 tú estás Rancho Style Elegance. Sí, sí. Ok, ¿y tú? Rancho Style improvisado, mezcla de cositas del clóset, pero felices de estar aquí. Me encanta que traen regalo. Pero claro, obviamente hay que traerle regalo, por supuesto. Eso está bien. ¿Le tienen miedo al matrimonio, sí o no? Miedo, no. Respeto. Pero pues ya lo hice una vez, yo no sé si repetiría. ¿Cuáles son tus deseos para Natalia Bedoya y Ricardo? Bueno, los mejores. Nati, Nati que es una artista que quiero, que admiro, con la que estoy compartiendo una cantidad de proyectos. Le deseo lo mejor y espero que de verdad les dure por mucho tiempo este amor. Porque yo creo que lo difícil realmente al final del día cuando uno se casa es hoy toda esa alegría. Pero mantener esa llamita viva es lo que es complicado, así que les deseo lo mejor y que ojalá les dure mucho tiempo. Luego de una hora de espera, a caballo, la pareja hizo su entrada triunfal a la ceremonia. Una pesebrera fue el recinto para que Natalia y Ricardo sellaran su amor. Desde este momento los declaro marido y mujer. Puede besar a su novio. Y marido y mujer ya son Natalia y Ricardo. Bienvenidos a la red. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, por fin. Gracias, muchas gracias. Después de cuántos años de estar ustedes como pareja entregados al amor, decidieron dar este paso tan importante. Un año llevamos de amor, llevamos un año de amor, pues digamos en el mundo terrenal, llevamos un año. Pero realmente sentimos que nos conocemos de hace muchas vidas atrás, que somos almas gemelas, que realmente somos dos artistas muy, muy distintos, pero también muy similares. Ricardo, ¿en qué momento tú dijiste, ella es la mujer de mi vida y ya mismo tengo que ponerle el anillo? Cuando la vi, la vi cantar la primera nota. O sea, te enamoró con la voz. Claro, 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 y es una persona maravillosa. Ay, me matan si no pregunto. La luna de miel, ¿dónde va a ser? ¿Cuándo? Aquí, ya. Pero no estás invitado. No, no, vos te imaginas. Pero en serio, ¿se van a ir de viaje o algo? Pues sí, estamos planeando un viaje a Brasil, queremos ir, a los dos nos encanta la música, el bossano, a la samba. Entonces, de pronto nos pegamos un viajecito a Brasil pronto. Pues chicos, felicitaciones en nombre de todos los televidentes del Canal Caracol y del programa La Red, y que sean felices para el resto de la vida. Muchas gracias. Y yo los declaro marido y mujer, y besito para la gente de La Red. ¡Bravo! ¡Bella! ¡Precioso! Oye. Para celebrar el amor, les tengo también historias de bizcocho negro, anillos. ¿Más? Más. Más tirados, altares, y todo lo demás. ¡Más amor! ¡Cállate ahora! ¡Qué empalaje! Les quiero decir a Natalia Bedoya, te mereces eso y más de buena a ese hombre que te va a oír cantar ese blues tan maravilloso. ¡Son cómplices! A mí me alegra mucho, y yo de verdad ahorita ya me siento no solo como un padre, sino que es como un abuelo, porque es que yo conozco a Natalia desde que era una niña de 14, 15 años. La cargaste. Cuando trabajaba con los monachos de María Angélica Mañarilla, y yo trabajé con ella hace mucho tiempo. Ya tú eras el abuelo de los monachos y tu abuelo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!